Mi nombre es Eugenio del Busto y quiero darles la bienvenida al seminario en aspectos jurídicos para la dirección y gestión del turismo. El objetivo de este seminario es entender al derecho como una herramienta para la dirección y gestión de la actividad. Este seminario comprende cuatro unidades. En la unidad 1 nos ocuparemos del abordaje del turismo desde la perspectiva jurídica y analizaremos las relaciones entre el derecho y el turismo y la cuestión de la distribución de competencias que nos permite saber quiénes son los actores que tienen facultades o potestades para crear normas relacionadas con la actividad. En la unidad 2 analizaremos el régimen jurídico de las empresas, actividades y profesiones turísticas abordando la cuestión normativa del alojamiento turístico, de la intermediación turística, del turismo rural, del turismo de aventura y de la actividad de los guías y profesionales en turismo. En la unidad 3 abordaremos el tema de la intervención administrativa del Estado viendo aspectos tales como el fomento, la promoción, el control y la sanción. La unidad 4 está destinada al estudio de casos en los que advertiremos cuál es el rol del derecho sobre la actividad turística y su impacto. La aprobación del curso se hará a través de la participación en las distintas actividades que se realicen y con un trabajo de evaluación final donde se aplicarán los conocimientos desarrollados a lo largo de todo el seminario. Aspiro que la cursada satisfaga las expectativas que tuvieron al momento de elección de este seminario y les deseo éxito y nos vemos en el curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!